Música Detrás de un tocio pecado ganó Dichésme un vico rociña Detrás de un tocio pecado ganó Dichésme un vico rociña Uxie, xie, xie Tanto xeito Pra que o tocio non vos virá Uxie, xie, xie Tanto xeito Pra que o tocio non vos virá Ay, rosa, 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 irá Ay, mira, enamoraré, irá Vencio, ventinho, delonche, irá, 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 irá Le bache a fudinha toda, irá, 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 irá Vencio, ventinho, delonche, irá, 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 irá Le bache a fudinha toda, irá, 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 irá Por debaís y oda ponte, vieron que pasar Aspernas, marica, viñas de lavar Niñas de lavar, de acara también Por debaís y oda ponte, la viadotre Por debaís y oda ponte, la viadotre O si aquí mañana, pasado mañana feirá Así es como va y pasando Esta vida pasa, se irá Esta vida pasa, se irá Ay, la, lelo, ay, la, lelo Mira, Marusiña, mira, Marusiña, mira como veño Una borrachera, que ya no me teño Que ya no me teño, que ya no me teño, que ya no me teño Mira, Marusiña, mira como veño Ainda que son da montaña, da beira, da calca y siña Seizame en beber o viño Coma aquí que es la mariña Coma aquí que es la mariña Ay, la, lelo, ay, la, lalo Mira, Marusiña, mira, Marusiña, mira como veño Con la borrachera, que ya no me teño Que ya no me teño, que ya no me teño, que ya no me teño Mira, Marusiña, mira como veño A vida que levo provee como a vida do grino A vida que levo provee como a vida do grino Polo día, moita fame, pola noite, moito frío Ay, la, 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 ay, la, 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 la Desgraciados los que sirven hay provee dos que servimos Desgraciados los que sirven hay provee dos que servimos Que cuando maíz traballamos, moito maíz y que durmimos Ay, la, 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 ay, la, 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 la Non te cases con ferreiro, ay, la, 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 la Que voy malo de lavar, ay, la, la, la Cásate con mariñeiro, ay, la, la, la Que ven la va do do mare, ay, la, la, la Na beina do mar, hay moito que ver Baila, miña, Marusi, así, baila, ma, punta do que Baila la puta dope, baila la palma dama, baila miña Marucia si, baila si quieres bailar